Y bueno, así comienza el primero visual de David Espinoza. Y arriba, arriba, arriba. Y para toda la gente del norte y el sur argentino, al lado, pero son palos, arriba, pero son palos, arriba. Y el que lo sabe que lo gane. Y no, solo tú eres mi amor, eres mi sol y así decías, pero mentías. Ay, no, y no, ya no quiero de ti y de tu amor. Y alíjate, o y márchate. Y alíjate, viva. Ay, no, ya no, ya no, ya no, ya no, ya no, ya no. Ay, no, ya no, ya no, ya no, ya no, ya no, ya no. Pero mentías. Ay, no, ya 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 no. Y alíjate, o y márchate. Mi amor, que pronto sabrá que no viva La linda te viva y déjame en mi soledad Déjame vivir en paz La naturaleza es hermano del norte Para todos, Lidia, Oruro, Sucre, Cochabamba La paz El Ete Pinta titulado No Puedo Más Y dice más o menos así En cada lugar que hay en cada momento Te busco y no estás No puedo más con este dolor Con este delirio Y me falta tu amor Y al parecer Soy un loco más Viviendo en un mundo de imaginación Y no puedo más Me falta tu aire Y me falta tu amor Y no puedo más Seguir persiguiendo una falsa ilusión Para la familia Ledesma La familia Ramos Es finosa con las palmas de Rigo Y va, va, va Para Luguito de Atalaya Para mi amigo Agustín Para mis aifadas Para toda mi familia Mi hermano, mi cuñado Y esto dice En cada lugar Y en cada momento Te busco y no estás Ni por acá o por allá Por donde te encuentro Y no puedo más Con este dolor Con este delirio Me falta tu amor Y al parecer Soy un loco más Viviendo en un mundo de imaginación Y no puedo más Me falta tu aire Me falta tu amor Y no puedo más Seguir persiguiendo una falsa ilusión Y amor, dolor Y eso siento yo En cada latido de mi corazón No estás aquí ¿Y qué hago yo? Para sacarte de mi corazón No, 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 no Y cortame la base